Mercadona ha decidido repartir 409 millones de euros en primas de 2020 entre los más de 90.000 personas que conforman su plantilla, de las que 366 millones son en concepto de prima por objetivos que la cadena entregó este lunes. A este importe se suman los 43 millones que en abril de 2020 también recibieron los empleados como reconocimiento al compromiso y extraordinario esfuerzo demostrado durante los inicios de la crisis sanitaria que está viviendo el país. Según señaló en comunicado la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Externas de Mercadona, Patricia Cortizas, en un año como 2020 tan complejo de gestionar, la compañía consiguió la mejor gestión de su historia. La decisión de compartir con todo el personal el beneficio generado se implantó un 1 de marzo hace más de 20 años, en 2021. Desde entonces, Mercadona repartió más de 4.200 millones de euros. Cualquier trabajador o trabajadora desde el primer año, en caso de alcanzar las metas y los objetivos pactados al principio del ejercicio, cobra una mensualidad extra, cantidad que asciende a dos mensualidades una vez que se superan los cinco años de antigüedad, explica la cadena. Con ello, el sueldo neto del personal base asciende aproximadamente a 1.800 euros netos de media al mes con las pagas extra y la prima por objetivos ya incluidas.